Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo, les damos la bienvenida a este espacio de entrevistas en Hora 13 Noticias. Hoy nos acompaña el gerente del metro de la ciudad de Medellín y pues sin duda para hablar de todos los temas que tienen que ver con el transporte público, con metrocables, el metro y todas las líneas de buses. Gerente, bienvenido. Un saludo Liliana para usted y todos los televidentes. Gerente, sin duda tenemos que empezar hablando de la situación financiera del metro y traigo este tema precisamente porque algunos sistemas de transporte masivo en diferentes ciudades, Bogotá, Barranquilla, Cali, han manifestado las dificultades económicas que están padeciendo en el futuro o que están padeciendo en este momento. ¿Cómo se encuentra financieramente el metro de la ciudad de Medellín? ¿Cómo estamos? Sí, es el primer tema que debemos abordar, es un tema complejo. Para poderlo aclarar de manera un poco más coloquial, es importante también tener en cuenta que las cuentas que nosotros llevamos en el metro son separadas para diferentes temas, específicamente, por ejemplo, Tren del Río, Metro del 80, tienen una contabilidad y una cuenta totalmente aparte y no se ven impactadas estos proyectos grandes por efectos, por ejemplo, como el de la pandemia, donde hubo reducción de ingresos. Así como uno en la casa, en su hogar también tiene separadas las cuentas del servicio, de las cuentas de pago del mercado o de cualquier otro tipo de inversiones y gastos, nosotros también entonces separamos las cuentas del día a día, del día a día de la operación. Esto es una cuenta aparte que es así, se ve impactada y se ha visto impactada por la pandemia y por el efecto de la reducción de ingresos que todavía no ha sido posible recuperar. Esto porque el servicio, el servicio de transporte concretamente, y esto afecta a todos los sistemas de transporte masivo en el país, incluso a nivel mundial, no es almacenable. O sea, los viajeros que no viajaron, que no se desplazaron en el año 2020 durante la pandemia, no están viajando hoy más veces precisamente para permitir una recuperación. Esto hace que los déficits de los sistemas de transporte sean déficits permanentes, no recuperables. Nosotros de lo que sí hablamos es que ha habido reactivación y en el año 2022 tuvimos una reactivación, tuvimos 300 millones de pasajeros, algo muy parecido al año 2019, antes de la pandemia, lo que nos permite tener una salud financiera en el día a día. Pero el hueco, el hueco y ese vacío que nos generó la pandemia permanece y hay otras estrategias para llenar. Yo no sé si le pueda llamar déficit, usted menciona ese hueco financiero, de cuánto es, de cuánto dinero estamos hablando y cuál fue esa repercusión precisamente que nos dejó la pandemia, es decir, esos pasajeros que se dejaron de movilizar, quiere decir que cuánto dinero le dejó de ingresar al metro y hoy, qué tanto afecta eso hoy al sistema. Claro, el hueco es enorme, es un hueco muy, muy significativo porque el número de pasajeros que se movilizaba en el metro en ese momento de pandemia bajó a menos de la tercera parte por efecto de las restricciones de aforo, etcétera, que hubo en este momento y por las restricciones de movilidad en general. El hueco, el hueco era mucho más grande de los últimos tres años y hemos venido gestionándolo, inició en alrededor de unos 790 mil millones, 760 mil millones de pesos, perdón, a los tres años, año 20, 21 y algo del 22. Eso lo hemos venido, como digo, gestionando a través de, por ejemplo, la suspensión del acuerdo de pago, auxilios directos del gobierno nacional, por ejemplo, el gobierno nacional nos entregó directamente 172 mil millones de pesos el año antepasado y el año pasado también se suspendió el acuerdo de pago de tal forma de que el hueco hoy ya ha reducido a más o menos unos 500 mil millones de pesos. De todas maneras, ¿cuál es el efecto? No tener esos 500 mil millones de pesos significa no poder adelantar proyectos que se tuvieron que suspender, que se tuvieron que atrasar. Hay proyectos de mejoramiento, por ejemplo, construcción de nuevos accesos, construcción de pasarelas, algo que nos duele mucho y es, por ejemplo, poder construir soluciones para la movilidad de personas que tienen algún tipo de discapacidad, como, por ejemplo, rampas, ascensores. Esos proyectos los hemos tenido que mover en el tiempo y ese ha sido el peor efecto. Otros proyectos de mejoramiento los teníamos contratados, como, por ejemplo, la modernización de trenes y no se podían suspender. Esos les tuvimos que dar prioridad y esos sí han podido salir adelante, pero definitivamente hay que hacer todavía esfuerzos adicionales para poder recuperar esos proyectos que estaban aplazados. Gerente, precisamente en esos esfuerzos adicionales, el Metro, la Junta Directiva, se ha estado reuniendo con diferentes personalidades, el gobernador de Antioquia, congresistas. ¿Qué tipo de soluciones se han logrado encontrar o en qué hemos avanzado precisamente para esta situación financiera? Y usted mencionaba algunos proyectos que hoy están suspendidos precisamente por esa situación financiera que atraviesa el Metro, esa suspensión, esos proyectos que están paralizados, ¿podrían estar paralizados por cuánto tiempo? ¿En cuánto tiempo consideran ustedes que se pueda recuperar esa cartera? Ok, entonces las conversaciones con la Junta, con los congresistas antioqueños, con el señor gobernador, el señor alcalde, han derivado en una gestión importante ante el gobierno nacional para que algo que tiene que hacerse anualmente, que es tramitar esos posibles auxilios para los sistemas de transporte masivo, se puede hacer también para este año 2023 en un nuevo gobierno. Efectivamente, a través de esas relaciones positivas con estos entes de Estado, hemos logrado que en el Presupuesto General de la Nación se incluya un artículo para el auxilio de los transportes masivos. Inicialmente, 300 millones de pesos, el Ministerio de Hacienda ha dicho que se puede aumentar hasta 600 mil millones de pesos, disculpe, 300 mil millones de pesos, luego aumentarlo a 600 mil millones de pesos y posiblemente a un billón de pesos para todos los masivos del país. ¿Quiere decir que al Metro 20... Esto significaría de nuevo alrededor de una cifra cercana a los 170, 180 mil millones de pesos para el Metro de Medellín, que va llenando este hueco y nos permitiría retomar algunos proyectos aplazados? Esta no es la única estrategia, nosotros también tenemos, mientras esto se da, porque puede ser al mediano plazo, unas estrategias más ágiles, como por ejemplo, algo importante que es que el Metro se ha convertido en emisor de bonos en el mercado de valores, y esto nos permite eventualmente acceder a una financiación más económica que lo que hay en el mercado, porque los bonos sostenibles son verdes, bonos verdes, bonos sociales, se transan mucho mejor a mejores tasas. Entonces, con esto podríamos eventualmente retomar proyectos tan importantes para la ciudadanía y para nosotros, como por ejemplo, el montaje de ayudas electromecánicas y de infraestructura para la accesibilidad de personas con discapacidad, que es algo que queremos enfrentar muy rápidamente, ya tenemos definida una partida de alrededor de 60 mil millones de pesos para adelantar estos proyectos suspendidos. Gerente, hace algunos minutos le preguntaba sobre la situación financiera a propósito de esas denuncias o esos anuncios que han hecho los diferentes sistemas de transporte masivo público en el país. Hoy, el sistema o el fondo de estabilización tarifaria, que ya lo habíamos hablado, incluso el Metro de Medellín había presentado una demanda para recuperar una plata por parte de la alcaldía, ¿está en riesgo o no está en riesgo? ¿O qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo está? Porque en otros países, en otras ciudades, perdón, han mencionado que la situación es compleja y que eso pondría en riesgo ese sistema de transporte público. De nuevo, lo que mencionaba yo al principio, hay cuentas que son separadas, entonces está la cuenta de los grandes proyectos, en donde hay una situación particular por los macroeconómicos, me refiero a Metro del 80, Tren del Río, esa cuenta no afecta el día a día de la operación, del Metro, el tranvía y los metrocables, que es otra cuenta separada, en donde afortunadamente, en el año 2022 tuvimos un comportamiento de nuevo normal, y nos permite que en el día a día podamos tener una sostenibilidad y una relativa tranquilidad para poder avanzar en el pago de la energía, el mantenimiento, los salarios, etcétera, todo lo que se requiere para operar. Y hay una tercer cuenta, que es la de los buses, porque ese negocio de los buses es aparte de Metro, tranvía, internamente, digamos así, en el Metro las cuentas están separadas, no tiene los buses, no tiene financieramente, no tiene que ver con el Metro, el tranvía y los metrocables, y los buses son el único elemento que tiene un fondo de estabilización tarifario, el Metro, el tranvía y los metrocables no lo tienen, solo los buses lo tienen. Y aquí hay también buenas noticias, en el fondo de estabilización tarifario de los buses, también afortunadamente estamos optimistas, porque hemos logrado un acuerdo con el Distrito de Medellín para el pago de lo que se adeudaba del fondo de estabilización tarifario, lo que nos permite avanzar en tener una estabilidad económica también de ese elemento, y además el Consejo de la Ciudad de Medellín también aprobó más de 411 mil millones de pesos en vigencias futuras para el sistema de buses, para el fondo de estabilización tarifaria. Entonces, esa cuenta también tiene ya su tratamiento específico. ¿La alcaldía ya pagó? ¿Ya tenemos esa platica? Ya hay un acuerdo de pago, ya la alcaldía pagó una buena parte y todavía está pendiente el pago de una cuota de este año que se derivará de la suspensión de la ignoración de gasolina. ¿Qué es más o menos de cuánto, gerente? Más o menos un poco más de 50 mil millones de pesos. Gerente, sin duda el metro tiene mucho de qué hablar y ustedes están en diferentes proyectos estratégicos acompañando a otras ciudades de Colombia, pero también por fuera. ¿Cómo van esos proyectos que viene acompañando el metro de la Ciudad de Medellín y qué tanto le sirve eso al sistema? Claro, porque, a ver, es importante tener en cuenta dentro de este esquema de cuentas que yo les he explicado, que el día a día de la operación normalmente en un sistema de transporte masivo de cualquier parte del mundo no se sostiene solamente con la tarifa que los usuarios pagan. Así es en todas partes del mundo. Eso se llama precisamente la tarifa técnica, lo que vale operar, y la tarifa que es social, es lo que el usuario paga. Generalmente hay una diferencia entre estos dos elementos, y esa diferencia se puede ayudar a subsanar con negocios adicionales al transporte. Muchas empresas de metro los hacen, grandes metros del mundo como el metro de París tienen negocios adicionales que ayudan a cerrar esa brecha. Y nosotros hemos aprendido también, como nos han tocado la puerta por temas de conocimiento en metrocables, por temas de cultura metro, entonces hemos asistido a algunas ciudades colombianas a través del Ministerio de Transporte o a través de otras entidades, como la banca multilateral, hemos trabajado con Bogotá, con el distrito de Bogotá para diseñar los metrocables que allí operan, y el que va a operar ahora, que fue recientemente adjudicado en Bogotá, también en otras ciudades como Cartagena, como Ibagué, hemos estado a Barranquilla, hemos estado trabajando, y también internacionalmente nos tiene muy contentos el hecho de que hayamos podido suscribir un contrato junto con unos aliados franceses que se llaman Transdev, una empresa multinacional, para operar el metro de Quito. O sea, la primera línea subterránea que nosotros vamos a operar queda en Quito. Gerente, y precisamente ese proyecto que usted menciona, que sin duda se vuelve un orgullo para la ciudad de Medellín, por la experiencia que tiene el metro, ¿qué tan rentable puede ser operar un sistema en otro país? Claro, como explicaba yo, hay una diferencia entre la tarifa técnica y la tarifa social, entonces nosotros tuvimos que ser muy cuidadosos en el negocio de Quito, estamos eliminando ese riesgo, porque el esquema de negociación con la ciudad de Quito es que ellos van a cubrir los gastos operativos en su totalidad, además obviamente van a tener un cobro de tarifa normal, pero van a cubrir esa diferencia, y obviamente tiene también eso un margen razonable de cualquier negocio. Gerente, para ese acompañamiento que se hace desde el metro de la ciudad de Medellín, en Quito, ¿se lleva personal de acá, personal propio? Sí, muy poco, de manera permanente, no son muchos, son alrededor de unas cuatro o cinco personas de manera permanente que ya se trasladan definitivamente a una empresa que nosotros fundamos allí en compañía con Transdef, que es nuestro socio, y de manera transitoria o puntual van personas a hacer capacitación, a hacer asistencia técnica, hoy hay ya alrededor de unas 150 personas contratadas por esta empresa en la ciudad de Quito para prestar ese servicio al metro de Quito y a la ciudadanía de Quito, y están en proceso de formación, y los instructores son obviamente muchos de ellos de la ciudad de Medellín, uno que otro de Francia, pero la mayoría son de la ciudad de Medellín, precisamente por el tema idiomático, por el tema pues del español, los franceses se apoyaron en nosotros precisamente para eso, y hay algo muy bonito, y es que ya estamos trabajando en temas de cultura, que es por lo que nos seleccionaron allí, en Quito ellos mismos definieron que la cultura se iba a llamar Metro Cultura, con Q, Metro Cultura, con Q, entonces ya estamos trabajando en este tema, que es algo muy interesante, muy importante para que haya una apropiación adecuada de la ciudadanía de su nuevo sistema de transporte. Gerente, ya para ir cerrando, la modernización de los trenes, ¿en qué avanza? ¿Cómo estamos? ¿Nos falta todavía mucho? Ese fue uno de los proyectos que nosotros no pudimos parar en pandemia, no debíamos tampoco parar en pandemia, y que nos dimos la tarea a que financieramente pudiéramos avanzar en él y pudiéramos defenderlo, afortunadamente durante 25 años habíamos hecho un fondo de modernización, un fondo de reposición, y la Junta Directiva nos ayudó a blindar ese fondo, y por eso pudimos avanzar en la modernización. Hoy vamos un poco más allá de la mitad de la flota, que son 42 trenes, tenemos alrededor de unos 27 trenes ya modernizados, cada 60, 70 días se está saliendo de nuestros talleres de Bello un tren totalmente nuevo, prácticamente modernizado en su totalidad. Esta modernización es muy intensiva, el tren se desarma hasta el último tornillo, se le cambian todas las piezas de desgaste, se le cambian todos los elementos que se pueden envejecer, como por ejemplo los cauchos, se hace un tratamiento de pintura nuevo, y todo lo eléctrico y electrónico es nuevo, todos los sistemas de rodadura son nuevos, de tal suerte que incluso el tren, cuando sale al servicio, consume 15% menos de energía, que es una ventaja más grande, muy grande. Ya de estos 27 trenes, rodando todo el año pasado, los que fueron saliendo, nos permitieron ahorrar casi 5 mil millones de pesos en energía, solamente por el efecto de la modernización, en un año, y otra ventaja grandísima, es que teniendo cada vez más trenes modernizados, el servicio obviamente es cada vez más estable, junto con la modernización de la semaforización o la señalización, que nos permite dar un mejor servicio, porque podemos hacer devolución de trenes en Poblado por las tardes, o en Acevedo por las mañanas, para permitir que salgan trenes vacíos de esas estaciones, en donde hay mayor congestión. Gerente, ¿y los restantes estarían más o menos para cuándo? Pues estamos pensando que este año ya deberíamos estar cerrando, vamos a tardar el primer semestre del año entrante. Bueno, gerente, nosotros sin duda le agradecemos por habernos acompañado en este espacio, un espacio donde hablamos con diferentes personalidades que tienen que ver con temas de actualidad de la ciudad, y sin duda que mejor que hablar del transporte público, ese transporte que ayuda a mejorar el tema del medio ambiente, porque transporta muchas personas, usted lo mencionaba, ahora agradecerle por acompañarnos en este espacio. Gracias, muchas gracias a usted, son 420 mil toneladas menos de carbono en el ambiente por usar el metro. Un muy buen dato, ya saben, utilizar el transporte público sin duda genera beneficios económicos para la ciudad y también beneficios ambientales. Gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.